Bueno, pues platícanos de hecho un partido complicado contra la UDG, primera jornada de esta apertura de 2023. Sí, no, como dices, es un partido muy jodido, sabíamos que iba a ser así, gracias a Dios se dio el resultado, sufrimos un poco, pero tú sabes que el Atlante es así. ¿Cómo se siente regresar, regresar a este equipo del Atlante, regresar con la afición? No, para mí siempre va a ser un gusto estar aquí, mientras que la directiva, el profe, me tomen en cuenta, va a ser un gusto siempre estar aquí con ellos. Y pues, ¿qué te puedo decir de la afición? Siempre han estado con nosotros, poco, mucho, pero siempre nos han apoyado. Pues, políticamente, ¿cómo llegas después de esta experiencia en un equipo de primera división? Y pues, bueno, ahora con más bagaje del mundo del fútbol. Sí, no, este, me costó al principio, pienso que es normal por el tema de adaptación, pero ahí vamos poco a poco. Ahorita, gracias a Dios, estuve unos cuantos minutitos y pues a seguir sumando y estar de donde me fui. ¿Qué mensaje para la afición ahora en este regreso? No, pues, que esperen lo mejor de Edson, del Edson que conocen y pues que nos sigan apoyando, que es muy fundamental su apoyo para nosotros y pues que vamos a dar todo en la cancha.